¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una sección que quiero traer al canal, que es Echando Desmadre, o esta vez en Halo 4, ya tenía una en Black Ops 2, tenía una en Counter Strike, y ya van a regresar más adelante del canal, porque saben que lo de hacer gameplays es lo que más me gusta hacer en todo el canal, y pues bueno, vamos a ver qué tal, ahorita apenas he empezado a grabar el episodio, y era que ya vamos a comentar, es súper épico que la madre, y aún, o sea, yo nunca silencio a nadie antes de empezar las partidas, o sea, disculpenme, pero, o sea, un chavo está escuchando Metallica, a todo lo que daba la diadema, pero dicen, ¿por qué no lo silenciaste? Porque era cuando se iniciaba la partida, y apenas estaba iniciando la pantalla de carga, y duró más de 30 segundos, y esos 30 segundos me joden, o sea, me joden a mí, porque, miren, vamos a silenciar, para que vean que quiero hacer el gameplay bien esta vez, vamos a silenciar a todos, soy rango, no sé, pero soy bien chiquito el rango, a ver, silenciar, 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 y pues vamos a ver qué tal nos va, se preguntarán, wey, es que siempre te traes un chingo subir video, y como ya se los dije muchísimas veces, subo video cuando tengo ganas, o sea, sí tengo ganas, no solo es tener ganas, sino que empecé exámenes, sí, empecé exámenes, todos tenemos exámenes, todos los youtuberos tenemos exámenes, excepto los que ya están grandes, no como Al Capón y Al Falta y ellos, pero pues bueno, ya empezamos la hablada, es mucho, mucho cuento, esperemos no dure mucho la partida, porque ya saben que una partida muy larga se vuelve muy tediosa, pero escogí lo que es SWAT, Ripper Veteran quiere ser tu amigo, al rato te agrego, carnal, si es que algún día vas a ver este video, pero ahí te agrego, pero a ver, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal sale este gameplay, que es totalmente en vivo, no acepte imitaciones, no, pero les digo, ya les voy a traer muchísimas series, creo que lo que más se va a dar aquí en el canal es el echando desmadre, y créanme que les voy a traer una serie que me va a gustar a mí, o sea, no tanto una serie, o sea, es más como, ¿qué se podría decir? No, me gusta más jugar con este, con el VR, pues episodios de un juego que al chile me, uff, me encanta, me estreso, casi rompo controles y la consola, solo les voy a decir algo, es de peleas, ya se van a ver luego, luego que, de que es la pinche serie, pero espero les guste, la neta va a rifar la serie, va a rifar, bueno, eso espero, eh, me estoy trabando mucho, eso no me gusta, esta serie no sé si hacerla con subs, porque los subs, pues en ratos no me pelan, nomás en caso de los subs, eh, no sé si hacerla con ellos, el pedo es que tengan el juego, ya haré después un video, ay, wey, ah, este, me cagué, wey, me, me espanté, eh, tengo ratos sin jugar, así que no me digan, wey, eres bien malo, porque si tengo un chingo de ratos sin jugar, lo que siempre propongo en las partidas es salir positivo, como todos ya lo saben, salir positivo es lo más, lo más chingador es salir en este tipo de partidas, pero bueno, ese va a ser mi excusa, que voy a tener esta vez, siempre les saco excusas, siempre me van a decir, wey, ya graba videos, no seas huevón, que no sé qué chingados, que también somos tus suscriptores, ámanos, los amo demasiado, cabrones, no saben lo cuánto que los amo, pero pues, ya saben, no me da, soy estudiante, weyes, o sea, entiendan, esto es un hobby, esto es algo que me gusta hacer, entretenerlos, divertirnos, echar desmadre, echar, no sé, algo, a la verga, a la verga, a la verga, puta madre, eso siempre me pasa, wey, por andar cambiando de alarma, o nunca les ha pasado que disparan, no sé, una vez, matan a uno y recargan, wey, y justamente cuando recargan les aparece el enemigo, no, 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 eso es tan castrante, créanme, y no solo en Halo, sino en Call of Duty y todo ese tipo de juegos, algo que también les va a dar un pequeño spoiler de un video que va a, ay, wey, un pequeño spoiler que va a ser un poco, un, les digo que me estoy trabando mucho, ya ves, ya ves, Víctor, tienes que hacer más videos, más videos, algo que voy a hacer más adelante, es que voy a ir a una reunión, ya todos creo que la han de conocer, es una reunión, a ver, espera, 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 oh, doble, oh, triple muerte, me la mamé, wey, me la mamé, ahí, perdón la palabra, pero la neta, el chile, es por lo que me gusta este BR, que le puedes hacer así, sean las dos balas disparadas y, no, 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 se hace un pinche matadero con esto, es una reunión que va a haber en Aguascalientes, es lo único que les voy a decir, ya más adelante les voy a explicar qué pedo con esta reunión, voy a decir grandes youtubers, blogueros y todo el rollo, pero pues no quiero meterles mucho spoiler sobre este video, sobre este video, sino sobre esto que voy a hacer, pero pues bueno, vamos a ver qué tal, según esto dura 600, algo también que quiero hacer es jugar, tengo, no bastantes, wey, tengo unos tres juegos de PC, tengo lo que es Gary's Mode, sí, tengo Gary's Mode, y pues quiero subirles prop, hunt, terrorist, todo ese tipo de pedos, el pedo es que tener amigos, los que me tengan en Steam, que son como tres a lo mucho, wey, cuatro, les digo que no son muchos, eh, díganme si tienen el, lo que es el pinche, neta, oh, a triple muerte, triple muerte, a huevo, wey, a huevo, matanza, si tienen lo que es Gary's Mode en Steam, o no me tienen en Steam, agreguegueme, es MisterOsonVíctor como aquí en YouTube, y ahí ya nos echamos las madres, grabamos un rato ya, también van a jugar lo que es lo Daud, Counter Striker, y todos esos pedos, ya saben todo lo que les va a dar, lo que es el canal, entonces va a ser un echando desmadre, como ya saben, me encanta echar desmadre, me encanta, pues me encanta más que nada divertirme, wey, porque ya saben, creo que era, ay, me van a matar, pero no me acuerdo cómo era el youtuber que lo decía, que creo que era Duxa, que cuando estás jugando algo y ya no te divierte, o sea, ya te estás estresando, ya no lo juegues, aunque que es lo que mayormente me pasa a mí con los juegos de pelas, es que digo, puta, wey, puta, pero sé que a ustedes les encanta cómo se enojan unos, y creo que a mí hay uno por atrás, no, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal sale, vamos, estamos partiendo madres, wey, ah, lo maté, lo maté, vamos en primero, esto es por ustedes, les digo que siempre juego bien, bueno, no juego mal, que digamos, pero, o sea, siempre que, que ando grabando meluzco, o sea, es que digo, es para mis suscriptores, digo, verga, vamos a, vamos a echarle huevos, y así es como hacer el comentario, sale la, el desmadre, sale a gusto, ustedes, o algo que les quiero decir, esto es una partida random que quiere sacar, o sea, que estoy haciendo aquí, díganme qué les gustaría, o sea, quieren echando desmadre en SWAT, en francotiradores, Slayer normal, qué quieren, qué quieren, neta, díganme que ustedes son los que ven los videos y son los que me encanta, o sea, me encanta que me digan, o sea, que me comenten o que me digan por Twitter, o sea, saben que por Twitter siempre ando disponible, díganme, oh, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, ala, 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 no, me la quita, a mi madre me la quito, la quito puto, ah, lo que creo que me digan es que, en qué quieren, en qué quieren echar desmadre, en francotiradores, en SWAT, en todo, yo pienso que, yo pienso que va a ser mejor en rebote, ¿no? En rebote, este, para ver qué pedo, ustedes díganme qué quieren, qué quieren ver, me estoy travando mucho, en qué quieren ver Echando desmadre, eso me gustaría demasiado Que lo que quieran hacer, díganme Muchos juegos que se ven al canal, síganme en Twitter En todo, y pues si les gustó el video Recuerden que comenten suscríbanse arriba y disculpen Por traer los videos hasta ahorita, y pues bueno Yo soy MisterRosoVíctor, nos vemos en un próximo video Síganme en Twitter, y pues bueno Espero les haya gustado esto, echando desmadre, nos vemos en un próximo video Esperen antes, 16, ahí quedé muy bien Y pues bueno, ya soy MisterRosoVíctor Y nos vemos en un próximo video, adiós